Su papá los obligó a cumplir un sueño que él no había podido lograr, sin saber el daño enorme que les causaría. La película Garra de Hierro, protagonizada por Zac Efron, es inspirada en la historia real de la familia Boneric. Comparemos ficción con realidad. Alerta de spoilers. El nombre del filme se debe a este movimiento que los miembros de la familia hacían colocando la mano en la cara de su oponente. La gente empezó a decir que la familia tenía una maldición porque cinco de los seis hijos de Fritz Boneric habían muerto. Tres de ellos provocaron su propia muerte debido a la presión y exigencias que sentían por parte de su padre. Chris no fue incluido en la película. Él tenía asma y además nunca pudo alcanzar ni la popularidad ni el físico de sus hermanos. El Exportatorium sí existió. Abrió en 1936, pero su pico más alto fue en los 80 con la lucha libre. Cerró en el 98 y en el 2003 fue demolido. Este es un video real de Kerry después de que le amputaran el pie derecho tras un accidente en moto. Pidió a su familia guardarle el secreto y entrenó mucho para que nadie lo notara. La realidad puede ser más interesante que la ficción.